Rentería y terminó desperdiciando la opción, viene el cobro del Tigre Castillo Es el quinto lanzamiento para la América Quinto cobro para la América, Jairo del Tigre Castillo El quinto está El Tigre Arranca el Tigre Abajo, palo Y Queda un lanzamiento ahora para El equipo de Patriotas A un lanzamiento queda el partido Lo votó el Tigre Si lo marca Patriotas, América pierde la categoría Poquitico sobrador el Tigre Castillo El arquero muy bien A diferencia del arquero americano, bastante bien Carlos Chávez Siempre atinó al sector donde iba la pelota Aquí golpean el palo, se la pierde el Tigre Castillo Y si marca Carlos Chávez, Patriotas asciende Patriotas lograría jugar en la A el próximo torneo Y el América seguiría la B, va Chávez Va a cobrar Chávez, arquero contra arquero Va a cobrar Arrancó Chávez al marco, gol Gol a la B, la América Patriotas pasa Al grupo de la A y el muchacho Chávez Se viene Caben abajo porque él lo reconoció Yo comencé mi vida profesional en el América Me formé en el América No ha celebrado, le tocó a él este momento Que es realmente doloroso Para los que viven la fiesta, la fiesta del fútbol Esto es una fiesta total Porque hoy hay, no sé, la palabra no me llega Pero creo que lo que ha pasado hoy La ida del América ya va por alguien Decía, se fue River Pero esto del América son 84 años de historia Que se van a la B Pero es un hecho histórico Atención que estamos marcando un momento histórico En el fútbol colombiano Por primera vez Un equipo de los llamados grandes en nuestro país Pierde la categoría Ganó Patriotas Lindo gesto el del muchacho Carlos Chávez Muy profesional Marcó el último penalti como le correspondía Le dio el tiquete a Patriotas Pero no lo celebró Se hizo en las entrañas del América Es jugador del América Y por esta razón no lo celebra Tristeza en los rostros del hincha americano Una película que termina con un final Que no se esperaba mucha gente en Colombia Que no se esperaban los hinchas americanos Lágrimas en el rostro del Tigre Castillo El América, un grande, un histórico Un equipo con cuatro subtítulos de Copa Libertadores Con trece estrellas en el fútbol colombiano Se va para la B Se va para la B Porque es el reglamento Porque es el sistema de competición Porque aquí tuvo una alternativa En la promoción de quedarse No lo logró Por la definición desde el punto penalti Fue más efectivo Patriotas Yo era el técnico también Wilson Piedradita Y el América inevitablemente se va para la B En el fútbol de nuestro país Muy bien, permítame Ahora vamos a buscar el jugador elegido Consel